El frío del invierno llega a la ciudad, la angustia en el pecho no logra escapar Los labios cortados y el cora curtido, la noche rogando que vuelva a mi hogar Borracho perdido en la barra del pub, con tres amigos y la incertidumbre De saber si todo volverá a empezar y vuelva a empezar Como las veces que dije que se terminaba, planté una semilla en tu alma Encontré la calma sin esperar nada, cambio de lo que me daban Solo estoy yo con mi pena y mis ganas, con la carita de que todo pasa por algo Y que si me lo guardo me mata por dentro y no quiero caer en la trampa De hacer lo que hace tu banda, mi grupo es Brasil con la samba Argentina jodiendo en la tanda, súbelo y sal ya De la película que te inventabas, de las mentiras que tú te creabas y que te creías buscando coartadas Pasan los días, me siento libre si abrazo a mi hermana Veo a los míos, me siento más fuerte, cuento con gente que nunca me falla Yo odio a los raperos y odio a los fachas, fuera de ese circo en el que te agachas Mkp siempre da con la tecla, coge tu nombre y lo tacha Sonando con lo mejor de la ría, juntando voces como en letanías Haciendo music pa' cargar las pilas, no es otro modo de cerrar la herida Pero aún sigo con la cartera vacía, no me llena el plato aunque duermo tranquila Me quedo en la sombra inventando teorías, eslabón perdido a lo Nova Mejías Dime quién te inspira y te diré quién eres Mi grupo no suena en los bares, suenan los cascos de aquellos chavales Que tiran pa'lanto aunque crean que no pueden Habiendo malabares, sudando el jornal No queda otra opción que aguantar, salir de esta cárcel mental No puedo esperar que la suerte me venga a buscar Me abro un canal y te escupo verdades Yo me cierro en banda si no sé quién eres Tengo el alma de luto a los Juanes Media vida viendo pasar trenes Pero al menos sé bien quién me quiere Y si es él me sobran las razones Pa' tirar pa'lante y echarle cojones Inventarme un plan, aunque no tenga opciones Que van a contarme, ya salí de peores Ya me vi tu peli, no eres al Capone Que diría tu madre al ver cómo te pones Aunque no soy nadie pa' daros lecciones Solo escupo sangre sobre los renglones Y me está saliendo a borbotones Y me está saliendo a borbotones Lo hago yo y qué bajón, yo Si pienso en entrar al garito ya lloro Raperos repiten todo como loro Yo cargo la cruz a la espalda y me jodo Pero tú no, pero tú no Encajo las piezas like domino Domino palabras sin condición Si hacer de esto arte es mi religión, yo Único, devoto, mi grupo y tres más Escupo de día y de noche mis raps No sé cuánto llevo ni lo que vendrá Y me importa, no Me importa muy poco vivir su función De putas caretas, costuras y flows Por beposturetas no pago los shows Me quedo en off Si te llevo al baile soy el anfitrión Me sé su cuartada y cada condición Vivo entre micros y botellas de ron Mi defunción Vivo entre micros y botellas de ron Mi defunción Mi defunción Yo No pago los shows Pago los shows Mi grupo no suena a los pares Me me escapé Me encanta con la te Coja tu nombre y los da